Este proyecto ha sido una bendición de Dios, que le damos gracias a Dios y sobre todo después a Fuparoca y a Cocoalá, porque ha sido un proyecto que en realidad aquí en esta comunidad nunca hubiera llegado a un proyecto como este, y gracias a ello lo tenemos. Bueno, la compra y la venta del cacao nos afectó en una parte, pero no tanto, porque nosotros estamos afiliados a Fuparoca y en ese entonces nunca Fuparoca nos dejó de la mano de nosotros, sino todo el tiempo estuvo junto a nosotros. A través del gremio prestamos servicios, los alquilamos, las sillas, las carpas, termos y lo demás equis. Se trata de alquilar las sillas y los calderos y las cosas, los útiles a la comunidad, se alquila para bodas, se alquila para cumpleaños y para cuando se muere uno. Después que nosotros conocimos a Cocoalá y a Fuparoca, pues nosotros, gracias a Dios, nuestra comunidad ha crecido bastante. Pero es un proyecto que nos está dando mucho beneficio, la comunidad se siente contenta, orgullosa con esto que nosotros hemos logrado y seguiremos para adelante con esto.